Un sujeto que resultó había sido un dolor de cabeza para muchos encargados o dueños de negocios diversos, principalmente de tiendas de autoservicio, ya que tiene en su haber solo identificado 19 averiguaciones previas, por fin terminó en manos de la autoridad ministerial, ya que agentes de la policía judicial lo detuvieron cuando buscaba una víctima más en el cruce de prolongación Tulum y Francisco y Madero. El delincuente dijo llamarse David Madrigal Magaña o David Méndez Picasso de origen tabasqueño y de 26 años de edad. Los judiciales lo detuvieron cuando caminaba de forma sospechosa en el mencionado cruce, por lo que al intentar detenerlo para una revisión de rutina, este emprendió la huida hasta que lograron asegurarlo. Sin embargo, arrojó que tenía cuentas pendiente con la justicia, incluso una orden de aprehensión de robo violento. Atrás de los separos de la policía judicial, resultó que David Madrigal Magaña o Méndez Picasso era un pájaro de cuentas, pues en el transcurso del día arrojó que estaba involucrado en 19 casos de robos violentos como a farmacias del ahorro, similares, ISA, tiendas Oxxo y Extra, entre otros más. Por otro lado, a cuatro días que asesinaron al asesor matemático del sindicato de la CROV, Paulo de los Santos Osorio, todavía no hay noticia de los presuntos victimarios, mucho menos una línea de investigación, solamente que en fechas pasadas sostuvo un problema laboral con otra persona del mismo gremio a quien ya tienen identificado, señaló el procurador de justicia en la zona norte, Rodolfo García Pliego. En tanto, fuentes allegadas a la procuraduría mencionaron que de manera extraoficial, posiblemente se incline más a un ajuste de cuentas del grupo delictivo, ya que la manera que lo asesinaron y el tipo de arma que utilizaron fue más que claro, en la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres.